qué tal mi gente buenos días dominguito estar aquí en la casita ahora está muy feo para hacer un vídeo afuera tenemos una poquita de nieve aquí y la temperatura pues no más está a un grado ya estando afuera se siente más frío de edad pero ahora el vídeo de ahora lo voy a hacer como limpiar el grado como ven ya aquí pues tengo mis perros y nosotros entramos salimos y el piso se ensucia rápido este ahora les voy a enseñar un método cómo limpiar el grado este ya calé muchas cosas si trabajan pero ahora lo voy a calar con a ver cómo sale cómo queda a veces se limpia o no se limpia vamos a calarle a ver cómo queda pues lo único que yo voy a estar usando como les enseñe champú voy a usar el cepillo aquí igual aquí lo tenía yo con que limpiaba para tallarle poquito mi cubeta de agua este le voy a echar el 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 jabón el champú se lo voy a echar allí al agua y vamos a ver si funciona o no funciona ok como mira pues te enseñe aquí ya miraron que está sucio el piso y tengo mi botellita le eche agua porque tenía poquito ya el champú lo que voy a hacer es se lo voy a tirar así nomás a ver a ver si nos va a servir o no nos va a servir lo que voy a hacer aquí nomás le voy a se lo voy a hacer con un lado poquito y ahorita vamos a ver dejárselo un ratito aquí a ver si va a servir o no va a ser bien como ven miren con tantito que le estoy tallando y se empieza a ver se empieza a ver la mugre mucha gente va a decir o es que el piso está bien sucio por eso le está saliendo mugre o que si el piso se mira sucio porque le había echado yo un silencio al piso pero como ya está pues ya está viejito o sea ya ya tiene varios años el silencio se le está cayendo y por eso se vio así manchado el piso este o por esa misma razón estoy queriendo limpiar el grado para volverle a echar su silencio pero eso ya se lo voy a enseñar en otro videito como echarle el silencio por ahorita quiero saber quiero ver a ver si este champú me funciona para limpiar el grado el grado ok como ven le talle poquito lleva como 5 minutos que le eche el jabón nomas lo deje así para que se se concentrara poquito y lo que voy a hacer ahorita va a hacer pasarle el trapeador solamente y ya veremos la diferencia como miran acá ese está sucio y esta área le hice nada más para enseñarles ok aquí tengo mi trapeador lo exprimo bien lo exprimo bien y la hora de la verdad ok ok como vieron le ya le seque toda el agua y si se limpia poquito pero no bien lo que si hace mucha espuma osea que el head and shoulder no trabaja para el grado osea que el head and shoulder no trabaja para el grado te Gracias.